Esto es Pecha Cumbia No me preguntes más, no voy a confesar que yo te quiero Pues tantas veces ya me hirieron al saber mis sentimientos Es mala cosa amar y no ha de ser tan bien correspondido Más vale no jugar con un amor por un capricho A cara o cruz Así se gana o se pierde un amor A cara o cruz Hoy un te quiero y mañana un adiós A cara o cruz Solo un reproche me hace yo sufrir A cara o cruz Yo por orgullo te dejo partir Música Música A veces tú te vas A veces yo me voy Sin un motivo A cara o cruz A cara o cruz Yo por orgullo Te dejo partir Música 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 Música